Camel Nassif fue detenido en Líbano después de ser buscado por autoridades mexicanas, tras presuntamente estar detrás de la detención ilegal y tortura que sufrió Lidia Cacho en el año 2005. A través de su cuenta de Twitter, la periodista dio a conocer que se presentó ante las autoridades libanesas por el arresto del llamado Rey de la Mezclilla, testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Camel Nassif Borge. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos. 15 años después, aquí nadie se rinde. Fue lo que escribió. El pasado 3 de febrero, luego de permanecer dos años prófugo, fue detenido Mario Marín, conocido como el Gober Precioso, por estar involucrado en el caso, ya que presuntamente fue él el encargado de llevar a cabo la detención del activista. En 2005, una decena de policías trasladó a Cacho de Cancún a Puebla en un vehículo de Nassif, quien era uno de los principales señalados en el libro Los Demonios del Edén, en el que la periodista denunció una red de pornografía y prostitución infantil.